vídeo número 506 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior básicamente en la interfaz ya podemos mostrar los datos de un vehículo debemos hacer que el campo tipo sea una lista desplegable y listo entonces cuando queremos que en parqueo se liste aquí tenemos el tipo de vehículos y tipo vehículo un vehículo es agregar tipo tan aquí se listan tipo vehículo este es el modal que nos permite seleccionar el tipo de vehículo tipo vehículo hay estas son las opciones es muy parecido al formulario a este formulario cuando nosotros hacemos un ingreso por ejemplo decimos aquí ingresar vehículo escribamos acá 103 seleccionamos aquí 30 observemos que este listado se lee se imprime de esta manera básicamente necesitamos utilizar el mismo mecanismo tipos a ok tan entonces básicamente voy a copiar este fragmento de código creo que es posible hacer esto a ver quiero verificar si es posible ahí ya no hay problema a falta quitar aquí quitemos esta comilla regresemos a la vista y refrescamos seleccionarse de seleccionar porque el problema hay un problema que quiere act un aspecto de identificar un aspecto de identificar porque hay problema hay tan en donde es el problema eso por qué sale así opción tipos vehículos ok ok vale ahí está tratando de hacer la conversión esto dan da error esto un aspecto de error que podríamos podríamos hacer en a ver selecciono ese fragmento voy a preguntar a chatjpt porque este fragmento de código no es funcional esperemos que responda hay que quitarle las comillas dobles hay que quitarle las comillas dobles en otra expresión si era posible quitarlas si era posible utilizar las comillas dobles aquí no esta expresión no la permite no la permite no la permite entonces la podemos dejar así tomar este fragmento de código tipo tipos ok options perfecto como deben ser esos options porque porque esos options se necesitan en ese formato sí ahí es estrictamente ese formato es el que se requiere pero a ver tipos vehículos bueno claro que el otro también está en un código javascript de todas maneras los copio el portapapeles ver cliente ver vehículo también lo pego aquí pero solamente nos quedamos este es el objeto json solamente voy a dejar esta parte no importa que hay marca error olvidémonos de esos errores ahora tipo vehículos options voy a dejar únicamente tipos vehículos tipo aquí debería ser un select a ver si esto nos funciona quitemos este input miremos la consola aquí en consola acá está console refrescamos la vista seleccionar cd tan ahora sí ya quedó un poco laborioso bueno lo importante ahí es la conversión a json de los datos que recibe la plantilla cuando nosotros renderizamos parqueos.html observemos que los tipos de vehículos se van como una variable para ser procesada en Jinja Jinja funciona muy bien dentro de inserciones html pero al trabajar directamente del código javascript es diferente permítanme un segundo voy a preguntarle aquí a chat json de los datos que se que se pasan a una plantilla html json de los datos que se pasan a una plantilla html en json de los datos que se pasan a una plantilla html en html y html y html ahí ya está procesando la pregunta ese es nuestro prompt cuando cuando usas flags junto con Jinja para renderizar plantillas HTML existen diferentes maneras de pasar y leer los datos en el lado del cliente con javascript los datos que se envían desde flags a las plantillas Jinja se pueden acceder de diferentes formas dentro del contexto de la plantilla y luego puedes interactuar con ellos usando javascript a continuación te explico las principales maneras listo, así se envían los datos este es un div esa información la podemos leer de esta manera data username, esto va en el div esta es una sección de código javascript ok una forma interesante sería crear contenido HTML puede quedar oculto y luego podemos leer esa información utilizando las operaciones del DOM es muy práctico la verdad renderizar variables directamente en el código javascript la que estamos utilizando convertir datos a JSON y pasarlos al HTML ok en el script básicamente hacemos lo mismo pasar datos a través de un script en el bloque de JSON ok los leemos de esta manera los incrustamos de esta manera en un bloque de javascript y luego en otro bloque javascript los leemos para hacer distintas reutilizaciones observemos observemos que aquí se le asigna un ID a esa sección de script y el tipo se le dice application json interesante es cierto acá en este segundo código script básicamente básicamente hacemos un parsing del contenido de este bloque es básicamente lo que se está haciendo ahí práctico cierto uso de ajax y apis tan json y file pues aquí básicamente es una solicitud esta está muy práctica la verdad me gusta bastante se aíslan los diferentes bloques voy a dejar hasta este punto haré aquí un commit un commit que diga lectura de los datos de tipo de tipo de vehículo en el formulario de datos de vehículo ok dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima